En cualquier momento, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales emitirá la declaratoria para que entren en veda las más de 45 mil hectáreas que han sido siniestradas en los últimos años, informó su delegada Gabriela Lima-Laurens. Aquí hay que aclarar que la ley no distingue entre provocados o no provocados, simplemente terrenos incendiados entran inmediatamente en veda. A través de la declaración, estamos esperando para que en cualquier momento se dé ya esta declaración oficial y con eso ya nosotros tengamos un soporte, digamos un soporte más firme. Sin embargo, la delegada federal aclaró que por iniciativa propia, el personal de la Semarnat está facultado para negar un cambio de uso de suelo cuando detectan que el predio fue siniestrado. Si a nosotros nos llega una solicitud para un cambio de uso de suelo y al momento de hacer la inspección nosotros vemos que el terreno es incendiado y eso se distingue claramente, negamos la autorización. No hemos tenido casos, pero bueno, no es que sean... Es necesaria la declaratoria, pero no es indispensable para que nosotros podamos negar en su momento las solicitudes de cambio de uso de suelo. Gabriela Lima recordó que tan solo el año pasado tuvieron 40 mil hectáreas afectadas en todo el estado y para este ya van 5 mil, sobre todo en la zona sur. Cabe recordar que la propuesta de declarar veda durante 20 años a los terrenos siniestrados surgió cuando se detectó que desarrolladores de vivienda muchas veces provocaban las conflagraciones como una forma de especular con la tierra. Con imágenes de Ricardo Vallejo para Notivision, Patricia Vázquez.